Evaristo Pérez, Lenin Pérez, justamente el día de ayer también tuvo actividades. El candidato a la gubernatura de Coahuila por la alianza de la UDC y Partido Verde presentó sus cinco proyectos para impulsar la educación en Coahuila en caso de ser favorecido por el voto ciudadano el próximo 4 de junio. El candidato dio a conocer los cinco ejes de su plan para el impulso a la educación, entre los que se destaca la contratación de psicólogos para que atiendan a los niños y las niñas y los adolescentes que requieran atención especializada. Además, prometió mayor inversión en infraestructura educativa y adecuar los planes de estudio a las necesidades de los estudiantes para los maestros. Dijo que se garantizarán las pensiones dignas y un servicio médico de calidad.